Javier Maroto, vicesecretario sectorial del Partido Popular, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quién decide que inmigrantes respetan los valores, o lo que ustedes llaman los valores de nuestra sociedad? Lo deciden los inmigrantes, si lo respetan o no. Es una cuestión evidente. Nosotros decimos que la inmigración en España, la inmigración que nosotros defendemos, tiene que ser legal. O sea, no estamos de acuerdo con el papel es para todos de zapatero o cosas parecidas. Decimos que tiene que ser ordenada. Aquí no puede ser el volumen de personas que establezca alguien sin ningún criterio. Tiene que ser acompasada la capacidad que tiene el país. Y por cierto, en este país hay personas en el desempleo que tienen que tener una prioridad, evidentemente, para tener y para encontrar empleo. Los españoles primero. No, no digo eso. Han dicho que tienen que tener una prioridad para encontrar empleo. Cuando tú aplicas políticas de inmigración tienes que ser consciente de cuál es tu realidad del desempleo. No es lo mismo aplicar políticas de inmigración que permitan la entrada de muchas personas cuando todo el mundo trabaje y cuando no. Aymar, yo creo que es una cuestión lógica, razonable. Si tenemos el paro alto, dejamos de recibir inmigrantes. Si baja el paro, abrimos la puerta. Mira, lo explicaba ayer de forma pormenorizada. Yo decía que hay medidas a corto plazo y a medio plazo. A corto plazo la preocupación es el desempleo. A medio plazo la preocupación es la pirámide de población, el envejecimiento de la población. Yo decía, no vale con que todo el mundo que ahora está trabaje. Es necesario que primero vengan, si quieren, las personas que se marcharon de España a trabajar fuera. Porque esos engrosan la estructura de personas que trabajan, que cotizan, que pagan sus impuestos en España. Y añadí además, es necesario también la incorporación de personas de otros países. Pero dije, con la misma contundencia, que la inmigración con la que está de acuerdo el PP es legal, ordenada, vinculada al trabajo y respetuosa con los derechos y libertades europeas del país que los integra. ¿Con el PSOE bien? ¿Hay feeling con la gestora? En general lo que hay es un sentimiento de responsabilidad que consiste en que el PP ha entendido que a partir de ahora solo se va a aprobar lo que se consensúe. Y yo creo que el PSOE está en el debate de decir, ¿qué tipo de oposición quiero ser? ¿Quiero ser como Podemos? O sea, ¿estar en la pancarta, en el grito, rodeando al Congreso, diciendo no es no a todo? ¿O lo más útil para un partido en la oposición es tratar de cambiarle cosas al gobierno y si lo consiguen, votarlas a favor? Pues yo creo que eso es la oposición útil. A mí me parece que eso es lo que funciona en Europa. ¿Y tiene indicios de que el PSOE vaya a llevar ese modelo de oposición útil a los presupuestos? Pues ellos están diciendo que no. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que les van a poder convencer? Pues yo solo miro para atrás y me acuerdo que en agosto de este mismo año, y lo digo con respeto hacia todos, en agosto de este año, Ciudadanos decía, en ningún caso votaremos a Rajoy, y el PSOE estaba diciendo, no es no, ¿qué parte del no lo has entendido? Así que habrá votos socialistas en los presupuestos. No, yo no he dicho eso. He dicho que las posiciones de los partidos cambian, y que a veces asumir una posición maximalista y previa no se entiende. Lo diré de otra manera más suave. Yo si fuera del PSOE, no diría no a los presupuestos antes de leerlos. Porque ¿qué va a pensar un votante del PSOE sobre el PSOE que dice no a un documento que no ha leído? Eso no es nueva política. Desde luego no es tampoco muy pragmático, porque yo lo que intentaría hacer es leerme el documento, decir, quiero cambiar todo esto, y si lo consigo, después lo voto. ¿Qué opina de la información que avanzó ayer la SER sobre el senador del PP, Juan Soler, acusado por la policía de amañar un contrato público para un constructor que sabía que iba a recibir ese contrato? El mismo Soler que un día antes de irse al ayuntamiento dice, borráis todos los ordenadores. ¿A usted eso qué le parece? Bueno, no conozco los detalles de esa investigación. Sé lo que ha dicho Cristina Cifuentes, y por tanto me remito a lo que ya ha dicho, que es cumplir sus compromisos. Y también sé que la policía ha dado una versión y el propio Juan Soler ha dado otra. Yo no tengo ni la información de uno ni la del otro. Lo que sí deseo es una cosa, y lo deseo porque no para el caso de Juan Soler en general. Yo desearía una justicia más rápida, porque sabe que en este país lo más duro es la pena de telediario. Es decir, sale hoy, y con toda la razón del mundo, encadena ser esta información, y hay mucha gente que al oírnos este trocito de la entrevista está pensando, pues este señor es una persona que no ha obrado bien. Hasta que algún día la justicia pueda decir que sí o que no, pues pasará mucho tiempo. Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, gracias por haber estado esta mañana en la SER. Buenos días. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.